Pues estar convocado para las 9 de la mañana, este mediodía no ha iniciado la segunda ronda del diálogo que encabeza el presidente Danilo Medina junto a José Luis Rodríguez Zapatero, entre la oposición y el gobierno de Venezuela en el país. Nuestro compañero Juan Reyes está en la Cancillería y nos presenta los detalles. Adelante Juan, buenas tardes. Gracias, así es, como dices, acá nos encontramos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero primero vamos a tratar de describir, siguen llegando las delegaciones que servirán como parte mediadora en este diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano. Ahí acababa de llegar una parte de uno de los cancilleres. Recuerden que varios cancilleres están convocados a este encuentro del diálogo de Venezuela entre el gobierno y la oposición venezolana. Hay que destacar que está pautado iniciar a las 9 de la mañana y son, y es el mediodía, y aún no ha iniciado este diálogo. Llegaron bien temprano el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, así como el canciller dominicano Miguel Vargas Maldonado, y posteriormente el presidente Danilo Medina y después de ahí se fueron viendo llegar algunas delegaciones. Ya en el país está el canciller de Chile, el canciller de México, el canciller de Bolivia, así como el canciller de Nicaragua, que estarán participando en este diálogo a pedido tanto de la oposición como del gobierno venezolano. Repetimos, aún no ha iniciado el diálogo pese a que estaba convocado para las 9 de la mañana. Decir que aún no ha llegado la delegación de la oposición venezolana, así como la delegación que representa al gobierno de Nicolás Maduro. La representación del gobierno está compuesta por, o encabezada por Delsi Rodríguez, así como Jorge Rodríguez, quien es ministro de comunicación del gobierno de Nicolás Maduro. Y la oposición estará representada por, estamos hablando en este caso de Borges, de Julio Borges y también de Luis Florido, quienes tendrán como parte de la representación y otras organizaciones. Es decir que vienen algunas organizaciones sindicales de Venezuela, vienen algunos técnicos expertos en esta materia para tratar los referentes a este diálogo. Luego hay un punto a destacar y es que se ha tratado de que se tenga una agenda en común en el diálogo, pero de manera extraoficial se dice que el diálogo estará basado en el lado de la oposición, en pedir la liberación de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario para así poder recibir alimentos y medicinas para las personas en Venezuela. Debido a la situación política hay una gran escasez, hay también falta de alimento, cosa que se ha estado viendo comúnmente a través de los medios de comunicación. De parte del gobierno quiere que se quite, de acuerdo a las informaciones extraoficiales que se tienen, se quite el bloqueo, así como el pedido de búsqueda de algunos miembros del gobierno venezolano. Esto es parte de lo que se está viviendo acá en la Cancillería Dominicana, donde hay una gran cantidad de medios de comunicación nacionales e internacionales que estarán acá para dar cobertura a esta segunda ronda del diálogo. Es decir que Venezuela, sumergido en esta crisis, ha tenido varios puntos de diálogo. En un momento estuvo el expresidente dominicano, Leonel Fernández, a través de una representación de UNASUR con otro expresidente y posteriormente se inició acá este año en República Dominicana. Uno iniciado por el presidente Danilo Medina que en la primera instancia fue abortado y posteriormente en esta segunda etapa es retomado con algunos puntos convergentes, tanto de la oposición así como del gobierno. Repetimos, no ha iniciado el diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela en República Dominicana en la sede de la Cancillería como estaba pautado para las 9 de la mañana. Pero ya desde bien temprano está en la sede de la Cancillería el presidente dominicano Danilo Medina, así como el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el canciller de República Dominicana. Y varios cancilleres que ha pedido tanto de la oposición y el gobierno hicieron representación. Hay que destacar que los cancilleres son de gobiernos que se han manifestado a favor de la oposición y a favor del gobierno. Está la representación de Bolivia y Nicaragua cuyos gobiernos le han dado su respaldo al gobierno de Nicolás Maduro, pero también está el canciller de Chile y el canciller de México, quienes han tenido una oposición muy crítica contra el gobierno de Nicolás Maduro. Pero ahí podemos decir dos y dos. Están buscando la neutralidad de los cancilleres que estarán participando en este encuentro. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, Juan. ¿Cuál es la expectativa que se tiene en torno a este reencuentro? ¿Podría haber un acuerdo ya definitivo en el día de hoy? ¿Qué se comenta por allá? Hay que esperar, Jim, que inicien las negociaciones a ver qué se puede conseguir. En los últimos días, a través de los medios de comunicación, la oposición venezolana ha estado hablando de que hay que sentarse en la mesa del diálogo, que hay que buscar puntos en común. Y sobre la necesidad de abrir un canal humanitario para recibir comida y alimento, debido a las dificultades que están viviendo los venezolanos en esta nación suramericana. Habrá que esperar qué puede surgir. Ayer el presidente Danilo Medina hablaba de que espera que haya una buena voluntad de que se consigan soluciones a este conflicto que hay entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Vamos a esperar. Este diálogo que inicia hoy tendrá que seguir el día de mañana como punto final. Se espera que estén dando algunas declaraciones en conjunta y que puedan haber arribado algunos acuerdos que permitan darle solución a esta crisis política, económica y humanitaria que vive Venezuela debido al enfrentamiento entre la oposición y el gobierno de la nación suramericana, Jim. Bien, Juan. Muchísimas gracias por este informe. Volveremos a hacer contacto contigo más adelante cuando inicie este conclave.